Decenas de cubanos continúan llegando a Puerto Valdía luego de largas y peligrosas travesías. Sin embargo, para un grupo de ellos ya terminó la larga espera en este puesto fronterizo de Panamá. Muchos marcharon hacia la capital de ese país, aunque aún está lejos la posibilidad de hacer realidad sus sueños. Ricardo Quintana nos informa desde la frontera entre Panamá y Colombia. Bueno, luego de más de una semana aquí en Puerto Valdía, ciudad fronteriza con Colombia, un grupo de cubanos se marcha allá, procesado a Ciudad de Panamá. De allí rumbo a Centroamérica y con el favor de Dios, hacia la frontera con Estados Unidos. Entre los cerca de 200 cubanos que hoy se encuentran en Puerto Valdía, está Roberto Quiñones, su padre opositor, abogado independiente, miembro de la corriente agramontista. El régimen cubano no ha sabido gobernar, no ha sabido lidiar a través de estos años con la juventud cubana. Ya la juventud no cree en nada ya. Comparte una habitación con otros tres paisanos en una humilde pensión frente a la costa. Las condiciones básicas para uno estar aquí. Y aquí tenemos la cama y la colchoneta que la atravesamos aquí en el piso. 10 dólares diarios paga por este cuarto. De noche abrimos la ventana y eso para el calor y aquí la pasamos. Dice que se considera un opositor, al igual que su padre, expreso político. Yo sí soy un opositor. Yo sí me opongo al régimen de Cuba y lo digo libremente, no tengo miedo a nada de eso. En conversación previa con el comisionado de seguridad fronteriza de Panamá, Frank Alexis Abrego, pudimos conocer que hasta hoy Cuba encabeza la lista de países con mayor inmigración irregular en lo que va de año. Director, en cuanto al número de cubanos, ¿qué cifra maneja su dirección? Hace tres años los cubanos que pasaban por aquí eran 1.500 al año. El año pasado eran de 2.500 a 3.000 y ya este año creo que ya alcanzamos la cifra de los 3.000. Mientras tanto, en Puerto Obaldía, la población ha tendido su mano solidaria a los inmigrantes de la isla. Hay que darle apoyo a ellos porque yo creo que andan huyendo de una dictadura, así que hay que apoyarlos. Y a mí me parece que vienen buscando más o menos una libertad. También llegan aquí africanos, razón por la cual el chequeo médico es necesario. Entonces decidimos tomar una serie de controles con el Ministerio de Salud nuestro, de chequear a todas las personas por un aproximado de siete días para ver la evolución médica. Sin embargo, vencido el plazo de por lo menos siete días para la revisión, algunos tienen que esperar para conseguir los más de 200 dólares que cuesta un asiento en un vuelo charter para llegar a la capital. Lo que tenemos son charters privados muy caros que muchos cubanos no podemos pagar. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 275 y 245 nueve personas. ¿Qué tal para toda la gente que está en Cuba? Para los cubanos. En grupos de 15 o 20 cubanos salen diariamente hacia Ciudad de Panamá, buscando el destino final, Estados Unidos. Desde aquí han pasado ya más de dos semanas y es hora de continuar rumbo, una vez que el gobierno panameño los procese como inmigrantes y un salvoconducto, que es la carta blanca, para continuar rumbo a la frontera con Estados Unidos vía México. En Puerto Gualdía, Panamá, Ricardo Quintana, Martín Noticias. Al menos 271 valseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio. Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada. El cadáver fue uno de los cuatro que barracotas encontraron flotando en los callos de la Florida. Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto. Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación. La guardia costera anunció haber suspendido la búsqueda. Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino. Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, consolados. Esto es bien difícil de hacer. Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.